Yo sí apoyo el telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Siempre recuerdo con mucha ilusión la primera vez que vi el observatorio del Roque de los Muchachos. Cuando se construyó, yo era muy joven y siempre quise estar vinculada al mundo de la investigación o de la tecnología. Creo que es una gran oportunidad para todos los palmeros poder desarrollarnos en esos ámbitos. Por eso sí quiero el TMT en La Palma.